Mi nombre es Juan Jacobo Acosta Sinencio, mi matrícula es MX2892 de Unilat Lalpan. Como producto integrador de la materia Derecho Procesal Civil, desarrollo el tema Sentencia y Recursos y Medios de Impugnación. En primer lugar, vamos a saber lo que es la sentencia. La sentencia es, en la parte conclusiva de un proceso, el juez desarrolla el acto más importante, que es dar solución al litigio que se viene presentando, analizando los medios de prueba que le han sido proporcionados, que han sido hechos de su conocimiento. El juez hace, como conocedor del derecho, un análisis profundo a través de la interpretación de la ley, a través de la interpretación de los principios generales de derecho y emite un documento que se denomina sentencia. La sentencia va a ser conocida por sus efectos, puede ser declarativa, puede ser también condenatoria o puede ser constitutiva. Por sus resultados, esta puede ser estimativa o puede ser desestimativa. Pueden ser, esto significa estimativa en el caso en que se fundamentan los principios de la parte actora, o puede ser desestimativa cuando se rechaza por sus funciones, puede ser interlocutoria. Esto significa que puede solucionar una parte, una fracción del proceso o puede ser definitiva, en la cual se soluciona todo el proceso. Por su eficacia, en el caso de la eficacia, puede ser impugnable o no impugnable. En el caso de ser impugnable, pues puede ser revocable. Y por su autoridad, en el caso de la autoridad, puede ser ejecutoria, esto es en su carácter firme. Se considera como una verdad legal. Y, pues bueno, se considera como un requisito que el juez se base en el artículo 14 constitucional, que, en la cual se interpreta que se debe apoyar todos aquellos puntos resolutivos en preceptos legales. Por otra parte, tenemos los medios. Estos se dividen en dos sectores. Los ordinarios y los extraordinarios. En este caso, los ordinarios pueden ser, en primer lugar, la apelación. Aquí, cualquiera de las partes o ambas partes, solicitan que un tribunal de segundo nivel revise, revise, modifique o revoque la sentencia emitida por el tribunal de primera instancia. Después de la apelación, encontramos la revocación. Cuando el tribunal, cuando se solicita también por alguna de las partes, que el mismo tribunal de primera instancia sea el que revise o revoque o modifique la sentencia. También encontramos, en la situación de ordinarios, a la reposición. En el caso de la reposición, encontramos que no solamente las partes, sino terceros interesados pueden solicitar también que se cambien o modifiquen las sentencias. O, en el caso también de la aclaración, queja. En la aclaración, se solicita que se definan bien puntos que no estén muy claros en la sentencia o que tengan cierta obscuridad, o sea, que no sean comprensibles, que no sean apegados a lo que se está llevando en el proceso. Y la queja es cuando se desecha una apelación promovida en tiempo y forma. Por otra parte, los medios extraordinarios de impugnación se refieren a la legalidad del proceso mismo. Aquí encontramos el medio casación. La casación puede ser de forma o de forma cuando encontramos vicios. Es decir, en forma, cuando no se reúnan los requisitos, las formalidades necesarias. También tenemos el recurso de revisión. El cual es atribución exclusiva de la Suprema Corte de Justicia. Esto en la situación de que se invaliden sentencias ganadas, que se compruebe que fueron ganadas de manera fraudulenta. Y también tenemos el de homologación. que se trata de un procedimiento por el cual se confirman o se anulan los laudos arbitrales. Estos laudos arbitrales tienen que ver mucho con acciones de comercio y sobre todo con acciones de comercio internacional. Muchas gracias.